Y mirando nuestro Perú tenemos la presencia de nuestro querido doctor Mario Luján Sánchez, natural del distrito de Salpo, provincia de Otusco Departamento de la Libertad Es un abogado distinguido, estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Y está aquí para conversar sobre la festividad de la Santísima Virgen Las Mercedes, patrona de Salpo Buen día Mi querido Enrique, por tu intermedio Permíteme saludar al director de Radio Santa Rosa A los padres dominicos Y que me traigan un gran recuerdo porque yo soy sanmarquino Y San Marcos nació acá en esta casa, en esta iglesia, el convento Santo Domingo Si es Mario Nos vas a hablar de Salpo ¿Dónde está ubicado Salpo? Para nuestros oyentes Salpo está ubicado al margen izquierdo del río Moche Está a 3000 metros sobre el nivel del mar A la ciudad de Salpo se puede llegar en un ônibus De la ciudad de Trujillo en automóvil Con la distancia es dos horas y media Se sale de Trujillo Hay empresas de transportes, de ônibus Con mucha facilidad Trujillo es conocido Cualquier taxista de la ciudad, cualquier turista puede preguntar Voy a Salpo y llegan con facilidad ¿En qué tiempo? En dos horas y media está llegando a Salpo Y bueno, Salpo tiene varios caseríos como toda la provincia Salpo está rodeado de un promedio de aproximadamente 32 caseríos Y lo que hay más importante de ellos es Cogón, Bellavista, El Sauco, Mach Perdón, el caserío de Chanchacá, Plaza Pampa Salpo está dividido, tiene su costa, sierra y selva Así es, ¿no? Es una zona privilegiada Como las 31 microclimas que tiene el Perú Salpo forma parte de su zona arqueológica Zona minera Geológicamente hablando Y está pues situado en una zona panorámica Y de ahí se podemos mirar de Ragach Podemos mirar el callejón de Conchucos El callejón de Guaylas Y mirar Cabana también Está cerquita la vuelta de Guamachuco Y que nos une pues con nuestros amigos de Cabana Nos une de una amistad fraterna Ya que mi prima Guilla se casó con un cabanista Y por esas relaciones de Cabana y Salpo Estamos conversando con ustedes Y bueno, hablando de Salpo, ¿qué significa Salpo? Salpo significa, este, anteriormente los antiguos alpinos Mira, Salpo nace después, antes de que se diera el Departamento de la Libertad 200 años antes Y de la zona neolítica y prenoítica Salpo Viene como la palabra de Chalpier Era Quechua, Chalpo Chapotear Chapotear Dicen que Salpo no existía Primero existía el pueblo de Cogón Y posteriormente viene la mina de Carabamba Y Salpo viene con las riquezas Cuando descubren las minas Salpito, la mina de Rondatulio La mina de La Esperanza La mina de La Amalia Unas minas y Mioachaque Salpo está situado pues en una zona geológica, geográfica Era el primer productor de oro en el Perú En el mundo, considerado la tierra de Salpo Así es, y bueno además de oro Que es el primer productor del mundo en su momento Ahora, ¿qué más produce? Agricultura Bueno, la zona agrícola, la zona de Bellavista Una zona eminentemente rica La zona de El Sauco Bastante ganado Bastante producto de Pallivar Y tenemos Plaza Pampa Que es el valle Y Chanchacap Una zona donde bastante maíz Y bueno, todo lo de Cochaya Bellavista ¿Sabes qué? Cochaya pues es un pueblo muy hermoso Muy bonito En donde ahí ha nacido el gran escultor peruano Don Isidro Carbonell Alfaro Distinguido pintor Ingresado a la Escuela de Beas Artes del Perú Estuvo en, ganó muchos premios Estuvo en Italia En Francia En Alemania Es un hombre que ha puesto a andar Tiene un parque aquí en La Victoria Donde tiene los aves que vuelan Así es Es un genio De la química Y hay un cóndor Y tiene el águila de Cochaya Que deben ir a conocer Todos los peruanos Que están en el parque De acá de La Victoria Que la alcaldesa Esta alcaldesa La señora Villarán Quiso destruir el parque De un salpino Un hombre intelectual De primer nivel Que fue reconocido por el mundo entero O sea, Salpo tiene Aparte de su cultura Su agricultura Su tecnología Sus técnicos En todo el mundo Así es Técnico de muy primer nivel En toda la parte del mundo Salpino está trabajando Por el desarrollo del país Correcto Mario Hacemos un alto Una pausa Para escuchar la música salpina Y luego continuamos ya Con la fiesta De la Virgen de la Merced Elqui por favor Música de Salpo Para todos nuestros oyentes El tema Salpino Soy Muy bien Mariela Salpino Soy